El tema del baile del Pasito Perrón ya se descontroló, señoras y señores, y a pesar de que a muchos sí nos causó gracia en su momento, parece que a la iglesia no le causó nada de risa. Y piden cárcel para el autor intelectual del video del Pasito Perrón, que es un productor de televisión que se llama Rolando Ávila, por poner a bailar al niñito. Dios, esta canción tan pegajosa que ya es inevitable bailar. Pero bueno, mientras son peras o son manzanas y va a la cárcel o no, Facebook quiere retar ahora sí que a la iglesia prácticamente. Y es que se ha creado un evento masivo, un baile que ya invitaron a miles de personas para bailar el Pasito Perrón en frente de la catedral. Pero tú qué opinas, la iglesia tiene razón o así te vas a bailar el Pasito Perrón a la Ciudad de México. ¡Suscríbete al canal!